Hola amigos, soy Antonio Aquamanía Y en este vídeo Cuidado Me voy a enseñaros mi nueva adquisición Esta hembra beta Tiene media luna, es Half Moon Y fijaros que colores tiene A ver si con la luz No, no la voy a sacar si no se va a estresar más Esta es muy bonita Voy a darle like Y esta planta El chaval de la tienda me dijo cual era Pero no me acuerdo No me quedé con el nombre Y si me lo podéis decir Pues en los comentarios se agradece Y bueno, esta sería La que juntaría con el macho este Ahora mismo está ahí Con las burbujas Que bueno Sería con el que más pegaría Porque la hembra blanca Esta que está por aquí Si, podría pegar pero No sé, esta tiene las pinceladas estas rojas Y bueno, pegaría más Así que bueno Un video rápido para enseñaros esto Espero que os haya gustado Darle like Comentar Y compartir Que al fin y al cabo También ayuda a crecer Así que bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego